A ver... Yo no sé si a quién le pregunto... Eh, perdone, sí. ¿Voy bien para ir a Algeciras? ¿Es por aquí? Sí. Sí, soy Rubén Sanz. Es que tenemos función en Algeciras. De teatro, sí. Este sábado. A las 7 y a las 9 y media. Sí. Insatisfechas. ¿La obra? Sí, Insatisfechas se llama. Es de Juan Luis Iborra y Sonia Gómez. Es muy divertida, eh. Muy divertida. Estoy con Belinda Washington y con Miriam Díaz Aroca. Sí. Menuda dos, sí. Si yo le contara. Sí, sí, de verdad, de verdad. Súper divertida la obra. Claro, usted se puede venir si quiere. ¿Conmigo? No, yo es que... Es que las tengo que ir a recoger. ¿Sabe? Entonces no... Vamos a ir un poco apretados, sí. Pero usted puede venir, eh. Recuerde, Algeciras. Este sábado a las 7 y a las 9 y media. Claro, vengase, sí. Gracias, eh. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Ya se me quería acoplar en el coche el tío este. Bueno.